La gente dice que estamos locos, de loco no tenemos nada La gente dice que estamos locos, pero de loco no tengo nada Mayimbe hace música propia, nosotros hacemos lo original En barrios altos no quieren mucho, en los olivos y en la molina En Cartagena y en la Florida, Mayimbe hace música linda Mano pa' arriba, Mayimbe hace música linda Yo sé que te gusta bamba, yo lo sé Yo sé que te gusta bamba, pero que culpa te doy Que tú no puedas no correr Yo, 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 yo sé que te gusta Yo sé que te encanta, sé que te gusta bamba Pero yo de Lima soy el que manda Sé que te gusta bamba, sé que te gusta la leche Pero que culpa tengo yo, que tú no puedas confundir Yo escucho que pena, que pena que me conquista de mala manera Tú sabes que el latido dura Este maimbecer que ahora suena sin pena Sé que te gusta la mamá Maimbero Sé que te gusta la bebé Lo sabe el mundo entero Quiero que por parte voy yo Que tú lo puedas componer Y mira, te pasas la vida hablando Ay, presumiendo lo que no es así Con mi música yo me haré feliz El mambo Oye, si tú querías timba Timbón te va a amar Así que ten cuidado, China En mi maimbe se te pega, se te cuela Y se te mete por la vena Así que el mundo entero Vamos a hacerlo Oh, yeah Auxilio Oye, ja Si te tiré el tumbón pa'lante Ahora te lo tiro atrás Barbarito Porque soy un changanín Arriba los changaneros Los mayimberos Manos pa' arriba El mundo entero Dice Changa, changanín Auxilio A mí me dicen así Auxilio Auxilio A mí me dicen así Porque tengo el swing pa' ti Changa, changanín Auxilio A mí me dicen así Ay, changanín Auxilio Changanín Muchachita Pa' qué me llamas Si tú no me conoces Changa, changanín Auxilio A mí me dicen así Changanín Uirio Eso sí Así que Ja Pa' qué tú me llamas Si tú no me conoces Yo soy africano Y hoy me ponce Ay, pa' qué me llamas Tú a mi mujer Yo soy Changa, changanín La gente de los barrios Mira, me conoces Yo soy africano Yo vivo en el monte Yo tengo sentimientos Como si fueran dos Changa, changanín Tienes mucho down Tienes mucho down Y tienes mucho tiempo Yo soy africano Yo vivo en el monte La gente de los venderos Reconoce mi talento Yo soy de Changa, changanín Vamos pa' arriba, 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 arriba Pero no me alejas Uy, no Y para Y tira lo que quieras Oye, no quiero copiadera Oye, quédate con tu salsita Y vete pa' la escuela, nena Y no quiero copiadera Y para Y tira lo que quieras Ay, si piensas que me vas a hacer daño Cuidado con el tipo que se llama Siete Rayos Ay, si no quiero copiadera Y para Y tira lo que quieras Por eso Todo lo mata ahí Todo lo mata ahí Todo lo mata ahí Todo lo mata ahí ¿Qué? Todo lo mata, 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 mata Y yo quiero copiadera Y me para Y tira lo que quieras El DJ Samurai El loco de la mate loco De Cuba De Cuba Pa' Italia Ay, no quiero copiadera Ay, yo Y para Y tira lo que quieras DJ Papi Diferida pero Así que Más arriba el mundo entero Ay, no quiero copiadera Y Diego González Ay, no quiero copiadera Oye Ay, baila como quieras Ay, no quiero copiadera Pregúntale a DJ Miguel Y de La Habana también Y no quiero copiadera Y que lo diga Francia Y que lo diga Italia Y no quiero copiadera Y que lo diga Perú Es el que sangre, mamá Y que lo diga la gente de Cuba Ay, Cuba, 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 Cuba Vamos Y no quiero copiadera Pregúntale a Cándido Romero Es el primero, ¿qué? Y no quiero copiadera Y dice eso es lo chulo Pregúntale más algo bien Y no quiero copiadera Y a Leboa que no sabe los caminos Pa' que seamos divinos Y no quiero copiadera Oye Ay, baila como quieras Y no quiero copiadera Dice Ay, que Roma hay candela Y no quiero copiadera Oye Ay, Italia como juega Y no quiero copiadera Barbarito Y para ti Mira lo que diga Uy No a la copiadera, caballero Grabando